Melissa Paredes sorprendió con su contundente respuesta al ser consultada sobre tener un hijo con su pareja Antonia Aranda. ¿Qué dijo Melissa acerca de tener bebés con Antonia Aranda? Ambos quisiéramos obviamente. Antonia sí quisiera tener su primer hijito, es la verdad, pero hemos decidido ambos que vamos a esperar un poquito más. Un par de años no es mucho. Ya bajó porque antes era 5 años, ahora es un par de años. Aparte ahora las mujeres podemos tener hijos cuando queramos nosotras y nos sentamos a decidirlo, y no de lo que la sociedad imponga, ojo, dijo Melissa. Está muy bien, de hecho cuando vamos a tenerlo queremos tener el tiempo también para dedicárselo, manifestó Antonia. La pareja fue la invitada del magazine, amande que mande, y se sometieron a un riguroso cuestionamiento de preguntas. Además, Melissa Paredes aclaró algunas especulaciones referidas a los motivos que llevaron a la actriz enviar un comunicado, dando por finalizada su relación con Antonia en enero pasado. Hoy por hoy sí puedo decir que fue demasiado arrebatado, mas yo creo que fue lo que vino todo de las redes sociales, de todos lados, hablando cualquier tontería y media, que de verdad eran cosas que nada que ver, argumentó Paredes. Sin embargo, no quiso ahondar acerca de los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de hacerlo público. El, ¿qué pasó? queda para nosotros porque son temas de pareja que en realidad se manejan en privado, y no tenemos por qué dar explicaciones del caso, dijo Melissa. ¡Gracias!